a ver si podrán ganar este dinero y quien se quiere ganar mil pesos es una forma muy fácil de poder sacar la lata y sin tocar la taza ni la lata ahí está el primero que es la logra sacar sin tocar ni la taza ni la lata en los test no hay problema y está así se mueve está moviendo está moviendo para el otro lado y nos repartimos 500 y 500 perro y hasta el billete se quiere ir ahí va ok esto es para los dos